Cuando acudió a la reunión en la que se determinó adjudicarle la Organización del Mundial 2002 a Corea y Japón, el presidente de la AFA, Julio Brondona, ante dos testigos, uno de ellos representante del cuerpo diplomático argentino, afirmó Un voto acá vale 5 millones de dólares. 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 La Escuela de Diseño de Milán, los grandes diseñadores de modas de Milán, y una presentación de carreras Domingo y Pavarotti. Esto es, en el escenario del fútbol aparece esta confluencia con dos grandes géneros del espectáculo, la moda y la música. A partir de ahí, cada inauguración del Mundial tiene que tener, sí o sí, la presencia de algún tipo de estrella del espectáculo, digamos, especialmente en las fiestas inaugurales y en la ceremonia de clausura. Esta confluencia, que otros llamarían esta sinergia, tiene que ver con que supieron transformar ese objeto en una mercancía inigualable. Inigualable, que tiene que ser vendida, y es vendida, a cada vez más miles de millones de espectadores. Gracias. 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 Los mundiales son el mejor negocio que tiene el deporte. ¿Cómo puede ser que ISL haya quebrado, cuando tenía los derechos de los mundiales casi con exclusividad? En esa quiebra de ISL, justo antes del Mundial de Corea-Japón 2002, la justicia suiza fue avanzando en la investigación porque fue la mayor quiebra comercial en la historia de la justicia comercial de Suiza. Y entonces, en la investigación, se detectó que, por lo menos, más de 100 millones de dólares fueron pagados a dirigentes deportivos en concepto de coimas, sobornos, como se lo quiera llamar. Está documentado en la justicia suiza por ex empleados de ISL que admitieron esos pagos y que dijeron que esos pagos eran una práctica común. Es decir, si yo quería un contrato, había que pagarle un dinero al dirigente que me concedía ese contrato. El 11 de mayo de 2010, más de 10 años después de ese misterioso cheque worth de 580,000 euros para FIFA, la prosecution del Zug canto en Suiza, finds Joao Havelunga, guilty. El presidente de FIFA y su presidente de Brasil, Ricardo Terra Teixeira, presidente de la Confedera de Brasil, también, guilty de charges de brecha de duty, misappropriación y unfair management. According to the results of the investigation, Havelunga received undeclared commissions from ISL totaling 1,250,000 euros in the year 1997 alone, while Teixeira received from the same company 10 million euros between 1992 and 1995. After the publication in the press of the guilty verdict by court order of the Swiss Supreme Court on the 12th of March 2012, Ricardo Teixeira resigns from the Brazilian Football Confederation, supposedly for health reasons, and for the peace of mind of FIFA. The tribunal confirmed that the charges against Havelunga and Teixeira did not constitute a punishable offense. No había delito. Lo que sí, el síndico de la quiebra de ISL comenzó a exigir la devolución de esos dineros. Y allí saltó el nombre de Havelunga. Lo guardó durante muchos años Joseph Blatter porque hubo un acuerdo de confidencialidad de partes, hasta que finalmente la presión fue gigantesca y, bueno, Havelunga debió renunciar, inclusive al Comité Olímpico Internacional. León asume el cargo de presidente de la Comebola en 86, después de haber interinado o de haber tenido varios periodos como presidente de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol. Un tiempo después asume el cargo de la Comebola, al frente de la Comebola, donde permanece hasta, técnicamente, hasta 30 de abril del año pasado, en 2013. Renunció una semana antes y coincidentemente sale un informe de FIFA acusándolo de la aceptación de sobornos de coimas para los derechos de televisación de los mundiales del 2002 y 2006. En el caso de Leo se pudo comprobar los 150 mil dólares, que si bien relativamente es poco dentro del esquema, es lo que la FIFA y su Comité de Ética pudo comprobar que Nicolás Leo recibió como sobornos por favores a la ISL. Él había dicho que eran donativos para escuelas aborígenes del Chaco paraguayo. Hasta ahora no sabemos dónde están las escuelas o cuáles fueron las escuelas beneficiadas, porque inclusive ni siquiera tuvo que argumentar por qué y dónde destinó esa plata que la FIFA comprobó. Hubo un servicio recibido por parte de ISL por ese dinero que ellos recibieron. Creo que uniendo los puntos deducimos que una de las condiciones de la FIFA para no llevar adelante acción alguna contra él fue la renuncia. Obviamente Blatter, al que despegaron de los otros tres, salió indemne. Lo máximo que esta comisión dijo de él fue que había tenido descuido o algo así, con lo cual estábamos hablando de mucho menos que un delito, ni siquiera una conducta reprobable, con lo cual despegó. La ISL es una sociedad marketing que se conviene una machine a cash. Es decir que es una machine a peor de vin para, de todas formas, que sea public, porque el tribunal de Zouk ha publicado sus atendidos, su jujemos, etc. O sea exactamente qué ha toqué, o sea, al menos hay de noms y hay de fortes presunciones de personalidades. Se conocemos que el presidente Teixeira, señor Avelanche, se concedieron a eche, porque es una machine a cash que permitía que la gente le entregara de los productos. Se brantaban muy dinero y creyeron sobre las las luces, lo que fue el problema de la FIFA haya. Se cuenta de todo el proceso, la FIFA hay de la mano en sufre, porque su orden de sí gestión no funcionaba. Esa es la relación entre ISL y el FIFA y, Una de las escuelas más oscuras de fútbol internacional, que no hubiera sido publica sin la contribución de la jornada británica Andrew Jennings. Mr. Teixeira. Oh, dear. If you talk of transparency, we must ask you, why are you blocking the publication of the investigation into FIFA? Can you say, why are you blocking it? Why not make it public? I am not going to. Joseph Blatter and his native Swiss fiscal paradise has been in charge of international football since 1998, to date. During his mandate, Blatter has sacked from FIFA several of his oldest and best friends, Joao Havelanger, Ricardo Teixeira, Jack Warner, Mohamed Ben Haman, Isu Hayatu, and many others. It is worth noting that no European has fallen, while all those involved were Asians, Latin Americans, or Africans. Joseph Blatter is 78, and still falling on his feet. The winner to organize the 2-22 FIFA World Cup is Qatar. Six times a year, the average temperature in Qatar reaches 37 degrees centigrade. Playing football there is like playing in a sauna. Still, Qatar won 14 of the 22 votes and became the host for the 2022 World Cup, which could be the most expensive of all time. Until now, the 2014 World Cup has been the most expensive with a bill of $11 billion, with a $5 billion profit for FIFA. They will have to invest $3 billion just on stadiums, and to comply with the FIFA requirements for the host countries, the cost is estimated at about $200 billion. In January 2013, France Football published an article about the secret meeting between the former French president Nicolas Sarkozy, the Qatar Prince, Tamim bin Hamad, and the ex-France national football player, Michel Platini, vice-president of FIFA. In that meeting, they supposedly managed to get Platini's vote. On a d'abord procédé par ordre, c'est-à-dire qu'on a pris le calendrier de tout ce qui s'est passé avant le vote. La visite de M. Sarkozy, enfin la réception de l'émir par M. Sarkozy et Platini, le match d'Argentine-Brésil au Qatar qui a rapporté énormément d'argent aux deux fédérations, les accords signés avec le Qatar et Barcelone qui ont été signés immédiatement après. Il y a toute une connexion de choses qu'on a simplement remis en place pour se rendre compte que le Qatar avait passé beaucoup de contrats, quelque part avait ratissé très 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 large pour arriver à s'attacher à les bonnes grâces des membres du comité exécutif. Donc on n'a pas fourni la preuve que le Qatar avait acheté la Coupe du Monde. Mais on a dit voilà tout ce qui permet de croire qu'elle a payé, elle a distribué beaucoup d'argent à tous les votants, à d'autres personnes, pour s'attacher, pour favoriser, pour quelque part obtenir le vote d'une majorité au comité exécutif, sa candidature. Donc on a simplement recoupé tout ça et en disant sur les 14 votants qui ont voté pour le Qatar en décembre 2010, il y en a une bonne moitié qui aujourd'hui n'est plus au comité exécutif parce que rattrapé par des soupçons ou des faits de corruption. Zeb Blater le Premier, puisque au congrès de la FIFA à Sao Paulo, il a prononcé le mot de Qatargate, puisqu'une enquête est diligentée sur les Coupes du Monde, l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, donc c'est bien la preuve que ce que nous avons dit était vrai. On le 7 de juillet 2014, shortly before the World Cup kick-off, the London newspaper The Sunday Times published hundreds of emails revealing bribery payments from Mohamed bin Hammam, an ex-FIFA official totalling around $7 million. That money went into the hands of leaders of Africa, Asia and Central America to ensure the hosting appointment of Qatar. Qatar apparaise comme cette sorte de maximisation de la distancie, entre le fútbol comme un répertorio de mémoires, traditions, langues, pratiques, etc., et la pura mercancée. Nous, l'enquête que nous avons réalisée disait qu'il faut réattribuer cette Coupes du Monde pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a de fortes soupçons de corruption et parce qu'on ne pourra pas jouer l'été. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une commission d'enquête interne qui va... Un enquêteur qui s'appelle Michael Garcia, qui est quand même un procureur du district de New York, c'est quand même quelqu'un qui a une légitimité, un savoir-faire, qui enquête là-dessus sur l'attribution des Coupes du Monde 2018-2022 et qui va rendre son rapport au mois de septembre. Et il y a une task force, c'est-à-dire une commission de travail, pour étudier la possibilité que la Coupe du Monde 2022 ait lieu, non pas en été, puisqu'on ne peut pas y jouer, mais l'hiver. Donc France Football a été complètement validé dans ce qu'il a écrit par les faits. La FIFA, elle a besoin d'éthique, de légitimité, de transparence, d'une gouvernance adaptée aux exigences du XXIe siècle pour aider le football. Mais le football dans les pays, en voie de développement, c'est ça l'enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme Japon pour le partit, plus tard dans la histoire, pago un dineral, marfileño madrugado. FIFA, des 1900, imponiendo la regla que les convient, et non miento, AFA, de la cancha al asiento, sobornos bajo la mesa, cruzando en todo momento. Compran votos para organizar mundiales y que no hay empate Eso es solo para pocos, no dejan que otros la ganancia le arrebaten Así juegan en el horno de los jeques de Qatar y todavía falta el remate En general, el verdadero poder de la FIFA se ha recostado en los votos de los países más débiles en términos futbolísticos y en términos económicos que se han visto favorecidos por ayudas económicas de la propia FIFA y esto puede prestarse a veces a entender que ese apoyo económico tiene como contraprestación el voto Entonces lo que puede sonar democrático desde un lugar, tiene una lectura distinta por otro La asignación del mundial Alemania en el año 2006 tuvo un caso polémico que podríamos llamarlo casi cercano a la corrupción también Nueva Zelanda tenía su voto asignado para Sudáfrica y esa persona que debía votar para Sudáfrica se abstuvo y desapareció absolutamente de la escena Pero pareciera ser que Alemania es un país que merece más respeto que otros países y entonces esa corrupción no fue investigada como otras Otra de las transformaciones fuertísimas del fútbol global en los últimos años y en la que los europeos tienen toda la culpa y la responsabilidad es justamente este tráfico de niños que se produce a lo largo y a lo ancho del planeta motorizado por las grandes empresas llamadas Barcelona, Manchester United, Real Madrid, etc. que hacen pensar que hasta el tráfico de esclavos era un poco más humano Yo diría que la mayor confrontación que ha tenido la FIFA con jugadores ha sido durante el mundial 86 cuando Diego Maradona y Valdano de la selección argentina justamente la campeona vieron lo que era la humedad, la altura y el calor que se sentía en el Distrito Federal de México especialmente y advirtieron que jugar partidos al mediodía para favorecer así los negocios de la televisión era un despropósito que se ganaba el comercio y perdía el deporte porque los que ponían el cuerpo finalmente eran ellos entonces protestaron públicamente dijeron que claro que los señores con corbatas y aires acondicionados podían decidir horarios total ellos no jugaban, que los que jugaban eran los jugadores y empezaron a preguntarse a dónde iban los dineros que ganaba la FIFA como toda respuesta de Joao Belange que era entonces presidente de la FIFA recibieron algo así como cállense y jueguen recuerdo una frase muy lúcida de Valdano que le dijo las órdenes son las respuestas de los dictadores Argentina se dio cuenta luego que esa polémica también afectaba o distraía su competencia deportiva y decidió entonces comenzar a jugar pero fue el primer gran cuestionamiento que recibió la FIFA luego el propio Maradona pareció formar parte de un sindicato de futbolistas junto con Cantona, jugador gran crack francés del Manchester United que luego se diluyó pero ese sindicato en algún momento amagó discutirle el poder a la FIFA en el 94 el mundial fue en USA nunca les gustó el soccer ni respetar la ley ellos aman el dinero y el dinero los traiciona más que doble estándar persiguió a muerte a Maradona acusado por la efedrina todos se fumaron al crack cuando estaban vueltas a la esquina y nunca le avisaron Diego It's a drop, drop It's a drop Ellos cuando se equivocan y se equivocan a propósito se dan dos o tres meses de sanción cuando nos equivocamos nosotros nos dan años no dan años son unos ladrones corruptos Hoy la FIFA tiene sus cimientos en buena medida sobre el fútbol satelital sobre el esponsoreo sobre el valor que tienen las estrellas del deporte que organiza porque un mundial sería impensado sin un Messi y en ese sentido creo que las estrellas que son los futbolistas no tienen simetría con el poder del fútbol o sea no tienen una organización dada como para combatirlo porque en realidad tienen intereses confrontados muchas veces December 2013 FIFA publishes its balance sheet according to the non-profit federation its assets total $3,165 million and liabilities for the same amount the total reserve of $1,432 billion sabemos que la FIFA es corrupta ¿por qué ver fútbol? ¿por qué lo seguimos viendo? ¿por qué nos sigue gustando? ¿por qué lo seguimos amando? Buena pregunta El fútbol es una religión laica y eso en todo caso aunque pueda sonar difícil de comprender lo hace más interesante el fútbol tiene en todo caso dioses sucios no dioses tan limpios como nos propone tal vez la religión y esto es lo que lo hace tan contradictorio a su vez tan fascinante y tan polémico ¿est-ce que ça vaut la pena de regarder des matchs de foot quand on sait que des gens en sont à 50 ou 60 matchs dans la saison des joueurs et qu'on sait qu'un joueur peut être performant pendant 30, pas plus de 30 matchs dans la saison donc on peut se poser des questions là-dessus on peut se poser des questions sur pourquoi avoir dépensé 9 milliards d'euros de fonds publics au Brésil alors que cet argent va manquer pour l'éducation pour les transports pour les hópitaux pour la santé c'est un pays qui avait besoin de cet argent effectivement il n'y a aucune éthique là-dedans mais quand je vois qu'on a battu des records d'audience je viens de voir un papier disant que ça avait été une des coupes du monde les plus couvertes au niveau des médias on est en droit de se poser des questions et c'est vrai qu'on manipule et qu'on joue avec notre passion et que c'est pas réjouissant je pense qu'on a battu un coup de l'éducation qui a battu on a battu la même la fin de la finale la fin de la finale et qu'il n'y a pas de l'éducation et qu'il n'y a pas de l'éducation et qu'il n'y a pas d'entrer En el fútbol puede pasar cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal!